La relación que tenemos con Alejandro y con la Comisión Directiva de Huracán es muy buena, así que decidimos hacer este encuentro, este café, porque nos parece que tenemos que trabajar mucho más en las coincidencias, en las cosas que tenemos en común, y creo que esto tiene que dejar claramente un... tiene que marcar un camino y tiene que marcar un antecedente y un punto de partida para que la gente de San Lorenzo y Huracán sea lo que nosotros consideramos que realmente es, como siempre decimos que somos primos, y trabajar en materia futbolística, en volver a lo más lindo que tiene este clásico, que es la cargada. Lo primero que quisimos hacer fue mostrarnos juntos, fue ofrecerle a la gente de San Lorenzo y Huracán y a todo el fútbol argentino en general este mensaje, y a la gente de Parque Patricios, ayer vine personalmente a pedirles disculpas, algunos me preguntaban si era justo que yo pagara los daños, y la verdad que no... es una pregunta que no nos hicimos, lo que sí sabemos es que no es justo que lo paguen los comerciantes de la zona, sí tenemos claro que de ninguna manera se puede perjudicar a la gente que está trabajando, que este tipo de cosas tenemos que seguir por este camino para tratar de erradicarlas definitivamente, pero que de ninguna manera los que pueden pagar son... es la gente que está trabajando ni hablar de chico de 7 años que quedó lastimado, la verdad que no, no, es incomprensible que la rivalidad se lleve a ese extremo. Coincido totalmente con Matías, son barrios totalmente integrados, que nacieron... el fútbol nació desde hace más de 100 años en estas dos instituciones y tiene una rivalidad que no se puede transformar en enemigos, nosotros no somos enemigos, enemigos son los que en algún momento llevaron los chicos a Malvinas y los que en algún momento otros combatieron con ellos. Nosotros somos rivales, nos enfrentamos, ganamos, perdemos, cuando nos enfrentábamos y ganábamos yo estaba feliz y todo el mundo quemero estaba feliz y contento. Cuando perdíamos y bueno, yo quería estar debajo de la cama y no salir por dos días de mi casa. Pero bueno, eso es lo bueno, eso es lo lindo, esa gran rivalidad que en más de 100 años no se perdió y eso es lo que tenemos que potenciar. Todos los hechos vandálicos, hechos de violencia, lo tenemos que erradicar.